Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steve González y seguramente me estás viendo y decís que hombre exitoso, que hombre de negocios, que hombre de bien, pero no siempre fue así, hay cosas que marcaron mi vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steve González, ¿te puedo tomar el pedido? Yo te recomiendo que andan en las papas, están buenísimas y que les pongas, yo quiero que les pongas, o sea, sí, dale. Steve González, por favor, ven a mi oficina. Un segundito, estoy tomando un pedido acá a nuestro compañero. Sí, ¿querés agrandar el combo? Steve, ¿sabes una cosa? Mejor no vengas a la oficina, directamente ve a buscar tu ropa al locker, estás despedido. Sí, has quemado las papas, has entregado hamburguesas crudas. Estás despedido. Sí, acá la pizza. No. Estoy conmigo de las alturas. Pero si tenés un solo escalón recién. No puedo. Hoy soy un hombre de negocios. Hoy tengo una empresa que ayuda a 1.2 billones de personas a encontrar su trabajo ideal. Un trabajo conforme a sus habilidades. Cada fracaso, cada rechazo, me ha ayudado a forjarme en mi vida y en mi caminar diario para decir, sí puedes, Steve, sí puedes. Así que, tú puedes. Les damos la bienvenida a este bello programa, compartiendo la visión. Qué gusto tenerlos acá conectaditos con todos nosotros. Mi nombre es Ilen Enríquez. Hoy les tenemos un programa muy especial, deseándole que ustedes los disfruten como nosotros, acá en los estudios de OVM Radio. Con nosotros se encuentra el joven salmista Bray Romero. Él está ubicadito en North Carolina, en Charlotte. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Bray? Gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte acá en el programa. Y quiero que sepas algo, Bray. Esta es la primera vez que hacemos este programa en la nueva locación de OVM Radio. Wow, bendiciones. Un saludo muy especial a OVM Radio. Se ve muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí. Entonces, inauguramos el set. Bendiciones. Correcto. Gracias. Yo quisiera, Bray, que nuestra audiencia te vaya conociendo más. Tu música, que va a estar en nuestro VIP. Es algo que hacemos para todos ustedes que vienen al programa, que son invitados, que ya son familia acá en nuestra emisora. Y yo quisiera que les contaras a la audiencia cómo fueron tus comienzos y algunas cosas que tú quieres que nosotros conozcamos de tu persona y de tu ministerio. Bueno, siempre para mí es un honor y un privilegio poder compartir mi testimonio, mi vida, mis canciones, mi familia. Soy casado. Tengo dos niñas. Soy casado con una chilena. Gracias a Dios, tengo siete años de estar casado. Vivo aquí en los Estados Unidos, acá en Carolina del Norte. Y me gustaría que las personas conocieran un poco más de la familia, no tanto de Bray Romero, sino mi familia. Tenemos un ministerio que se llama Hogares Ministry y con el deseo de siempre mostrar a Dios a través de la familia, no solamente de una figura o como artista o como, sino un ministerio integral. Esa es nuestra visión. El versículo que nosotros representamos prácticamente nos lleva como logo es Jeremia 29 11. Y quiero que ustedes se lo aprendan conmigo. Dice mis planes son de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Ese es nuestro lema. Nos identificamos con ese versículo, un versículo profético que las naciones de la tierra necesitan. Y como estábamos hablando de las naciones, lo que está pasando en toda Latinoamérica, los planes de Dios son de bien. Aunque el mundo se levante, aunque se levanten gigantes, aunque se levanten pruebas, los planes de Dios son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y a través de esa esperanza Dios nos dio también el privilegio de poder grabar música y están en todas las plataformas de música preferida de las personas como Spotify, iTunes y todos los YouTube, las redes sociales. Y estamos ahí muy contentos por presentarles nuestra nueva canción. Bray, yo amo la posición donde Dios me ha puesto para poder hacer estas entrevistas, que para mí es más que una entrevista, es tener una comunicación con un hermano que está en otra localidad y está haciendo el trabajo, la obra divina de Dios. Ahora, antes de que comenzaras en los caminos del Señor, ¿en qué te encontrabas? ¿En qué momento el Señor te encuentra, que te encamina hacia donde hoy tú te encuentras? Bueno, en mi caso personal, vengo de una familia cristiana, de una familia ministerial, pero siempre tuve la experiencia, experiencias negativas, como en la adolescencia tuve muchas cosas que pasaron en mi vida. Pero hay un caso específico, que era un caso familiar, que estábamos en un pueblo en Colombia, yo soy de Colombia, para los que no sabían, soy de Colombia, vivo acá en Estados Unidos hace ya tres años y medio. En Colombia es un pueblito y uno acostumbrado en los pueblos a ir a las playas, a correr, una niñez bien sana, bien divertida, por decirlo así. Pero hubo una experiencia en mi casa, en mi familia, donde nos hizo buscar a Dios prácticamente y fue dura, difícil, habíamos perdido nuestra casa, nuestro hogar. Mi papá en ese momento no se sabía si le iban a renovar el trabajo, el contrato. Mi mamá estaba, bueno, trabajando, pero así como a medio tiempo y la situación económica estaba bastante complicada. Entonces, mi tía, una tía mía que vive en Medellín, donde hablan paisa, donde se come arepa, arepa con queso, porque no todos los colombianos comemos arepa con queso. Mi tía fue allá al pueblo de San Pedro Sucre y ella prácticamente nos dijo, oye, pero no se están congregando en ninguna iglesia. Y la verdad que no, porque no sabíamos que habían iglesias cristianas en ese pueblito. Era un pueblito muy pequeño y habían algunas congregaciones ahí, pero no era como una iglesia formada, de una iglesia allá, como que pertenezca a algún concilio o como se dice yo, era una iglesia como independiente, pero no sabíamos nada, nos fuimos ahí como unas dos veces, pero la verdad no nos gustó mucho. Y allí fuimos a esa iglesia en San Pedro Sucre. Mi pastor, mi primer pastor se llama Ángel Gamarra, ahí en San Pedro Sucre. Él fue mi primer pastor y ahí estuve como por cinco, cinco años, seis años ahí en esa congregación. Y ahí fue, me convertí, recibí al Señor, fui bautizado, comencé a estudiar música, comencé a tocar en la iglesia. Me enamoré perdidamente del ministerio de adoración. Wow, qué maravilloso poder escucharte, porque hay tantas personas que posiblemente que vean el programa, pero no han dado el paso de la fe, en realidad no están muy seguros. Y escuchar estos testimonios nos trae a nosotros como un descanso de que sí, las cosas se pueden organizar en nuestras vidas, que podemos buscar al Señor del modo que el Señor entienda para llevarnos a ese redil, a ese lugar de nutrición de la palabra y encaminarnos en el camino correcto para cumplir los propósitos de Dios. Y eso es muy lindo. Ahora, conociendo toda esta transición de vida, ¿qué motivó a que te fueras de Colombia y vinieras acá a los Estados Unidos, Carolina del Norte, en Charlotte, que es a donde vives en estos momentos? Qué tremenda pregunta. Primera vez que me la hacen, porque siempre me hablan, doy mi testimonio, hablo de cómo nacieron las canciones y todo, pero nadie me pregunta cuál fue el objetivo o la visión, el propósito, por qué Dios nos movió de Colombia. Ya yo estaba casado hace tres años y medio, nos movió de Colombia. Estábamos en Chile, fuimos misioneros con mi esposa a Ecuador, fuimos a Argentina, a varios conciertos, a recibir palabra, administración. Pero cuando llegamos a Colombia, llegamos en un proceso, mi mamá tenía cáncer, cáncer en el seno. Y fue un proceso porque fuimos como esa ayuda para ella y estuvimos ahí con ella como unos cuatro o cinco meses. Y después nos fuimos a vivir a la ciudad, la capital, que es Bogotá. Ahí estuvimos un año, pero el Señor nos había dado esa palabra. Recuerda que nosotros nos casamos y Dios nos dio Jeremías 29.11 y yo en fe me fui a la embajada, a la embajada a pedir una visa. Qué loco, porque a mí me dijeron usted que vaya a presentarse una visa. Varios amigos me dijeron no, le van a negar eso, mejor que no vaya. Y yo dije, ok, si es de Dios lo que estoy sintiendo, a mí me van a dar visa sin ningún problema. Mira la locura que te estoy presentando acá. En esa semana yo conozco a un pastor amigo de New Jersey y él me dice, oye, bacano, me gusta, me gusta, tú eres colombiano, me gusta, bacano. No sé cómo nos conectamos ahí por las redes sociales y él me escribe. Y yo tengo el sentir, él me dice así, tengo el sentir en mi corazón de enviarte 100 dólares para que tú hagas tu proceso de visa. Y yo, ah bueno, gloria a Dios. Yo le dije, ah bueno, gloria a Dios. Yo tenía mi pasaporte, ya yo había ido a varias naciones como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, haciendo misiones. Entonces me dijeron, pero con qué sustento vas a ir? Y yo dije, no, Dios me dio una palabra y yo voy a ir. Cuando me presenté en la vida, al proceso de visa, me dijeron, no, yo creo que no vas a calificar. Así me decían, me decían directo. Y yo dije, no, pero Dios me dio una palabra. Yo creo que voy a voy a votar todos los cartuchos. Entonces, cuando yo llegué. El cónsul me dijo, mira, todo este récord que tiene, yo no debería darte la visa. Así me lo dijo, yo no debería darte la visa, pero él me dijo, hay algo dentro de mí. Así literalmente me dijo, hay algo dentro de mí que me dice, dásela. Y me tiró el pasaporte, me tiró el pasaporte y yo salí. Y en ese día negaron la visa a más de 200 personas. Wow. Entonces yo dije, no, es de Dios. Ahora, esa fue una visa de turista. Cuando yo vine y la primera ciudad donde el Señor me puso fue aquí, en Charlo, Carolina del Norte. Y yo oré por esa ciudad como Josué y los espías. Vine, reconocí la atmósfera. Yo dije, es una ciudad bien bonita. Hay espacio, hay lugares bien hermosos. Y poco a poco el Señor fue dándonos señales de que este era el lugar donde nos quería plantar para nosotros desarrollarnos como ministerio. Después fui a Colombia. Regresé y le dije a mi esposa, Dios me habló. Fui allá. Después vine por segunda vez acá a Carolina del Norte. Y ya estaba más que todo convencido de que Dios nos quería mover acá. Cuando le dije a mi esposa, listo, nos vamos. Ahora, ¿cómo nos vamos? No nos vamos a ir de turista para ir allá. O sea, Dios tiene que hacer algo para poder entrar legalmente y hacer las cosas bien. Porque nos gusta eso, la legalidad y hacer las cosas bien para Dios. Y Dios utilizó, mira, este testimonio lo voy a decir. Primera vez que oí ese testimonio. Dios utilizó una empresa para movernos acá. Y pregúntame, esa empresa, mi esposa es profesora de inglés. Entonces, ella aplicó, siendo chilena, aplicó a esta empresa para dar clases acá a niños americanos aquí en Carolina del Norte. Y esta empresa no tiene más programas de aceptación solamente aquí en ese estado. Aceptan profesores y latinos para dar clases aquí solamente en este estado. Entonces, nosotros decimos, no, esto es de Dios. Esto es de Dios. Dios nos está moviendo, mi amor, aquí a ese estado porque Dios va a levantar algo poderoso. Dios va a hacer cosas, va a realizar nuestros sueños aquí en esa ciudad. Y no es por ser egoísta, sino que Dios nos trajo acá y Dios nos plantó acá. Muchas personas nos dicen, pero ustedes en menos de dos años ya tienen casa, tienen carro, tienen trabajos. Dios los está levantando. Y yo dije, pero que esperamos el tiempo de Dios y nos movimos de acuerdo a las señales que Dios nos estaba presentando. Entonces, Dios nos plantó aquí y Dios nos saca acá. Ese es un testimonio hermoso. Bray, hermoso es el testimonio. Te digo porque son cosas que afuera estamos nosotros observando todo lo que tú estás contando de tu vida. Y definitivamente que todos los pasos sin tú tener ninguna idea como Dios los orquestó. Y es lindo escuchar un testimonio así porque no importa dónde nos encontremos en nuestras vidas, nos da la fortaleza para seguir adelante y saber que si estamos con Dios, Dios está con nosotros. Y Él está haciendo todo lo posible para que nosotros entendamos hacia dónde vamos y no desesperarnos. Y ahora vamos a la música. Mi fortaleza es uno de los primeros temas que vamos a traer a conversación. Y tiene mucho que ver, me imagino, con todo lo que han pasado hasta el día de hoy y lo que Dios continúa haciendo en cuanto a la música y la composición. Háblanos de esto. Mi fortaleza como es el tema que creo yo que me ministra más. Es el tema favorito mío de mi casa porque, bueno, cuando Dios nos pone aquí en Carolina del Norte, nos establece y todo, pasamos una situación difícil. Viene la primera prueba que es la pérdida de nuestro segundo hijo que se llamaba Samuel. Tenía cinco meses y medio de gestación. Y, bueno, ahí entramos en una depresión, en tristeza, dolor, llanto, no queríamos hacer nada. Esos primeros sueños que Dios nos había puesto en nuestra cabeza y en nuestro espíritu se apagaron, ¿verdad? Porque queríamos que Dios, los planes son de bien y no de mal. Mira, los planes son de bien y no de mal, pero no incluye que vamos a pasar momentos difíciles, ¿verdad? Y nosotros ahí, en ese proceso, pues, de tristeza, de dolor, Dios nos habla. Y yo comienzo a escribir esa canción que comienza así, cuando desperté por la mañana, sin fuerza, ¿verdad? Sin fuerza, porque no tenía fuerza para levantarnos. No queríamos hacer nada para Dios. No queríamos seguir el ministerio porque si Dios nos da una bendición, nos da la ilusión de poder estar embarazados y esperando un bebé. Y el mismo Dios permite que él muera. O sea, no sé cómo lo puedo explicar, pero fue un momento muy difícil para nuestra vida. Pero Dios nos da esa fortaleza. En el Salmo 91 dice, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos aferramos a este segundo versículo de la palabra y el Señor restauró nuestra vida. Pasaron tres meses y mi esposa queda embarazada. Yo dije, es la hora de poder seguir escribiendo. Es la hora de que este niño o esta niña que viene en camino, le demos la oportunidad de esa fe, de esa esperanza. Y compongo mi fortaleza, que es una canción que comienza con tristeza, pero termina con victoria, termina con alegría y bendición. Bray, yo quiero añadir algo que es mi fe. Aunque el bebé no llegó a la tierra en sí, pero ese bebé tan lindo está en el cielo. Y un día te vas a encontrar con ese bebé. Cuando nos graduemos acá, que estemos en la presencia del Señor. No sabemos, obviamente, por qué no nació, pero sí sé, que es mi fe, que ese bebé está en los cielos, en ese lugar tan bello que Dios tiene para esos bebés que no logran venir a este mundo. Esa parte no la conozco. Yo también me pongo en tu lugar, pero sí sé que está con el Señor. Eso sí lo sé. Y un día, pues, te vas a encontrar con esa verdad, con esa realidad, y vas a poder conocer a ese ser, a ese bebé. La esperanza de nosotros, como hijos de Dios, es en aquel día ver cara a cara a nuestro Padre Celestial, que es el deseo de todo hijo de Dios de poder ver cara a cara a nuestro Padre. Y bueno, ya nuestro hijo lo está viendo cara a cara, así que, pues, me siento feliz, porque él está en un mejor lugar que en el que estamos nosotros. En esta tierra hay aflicciones, hay pruebas, hay luchas, pero dice la Biblia que él ha vencido ya el mundo. O sea, tenemos victoria, tenemos victoria en Cristo Jesús. Y esa es la victoria que está plasmada en esta canción, mi fortaleza, es una canción de fe, de esperanza, de ánimo, que invito a todas las personas que puedan escucharlo y que están pasando por un momento difícil, un momento de pérdida, un momento de dolor, de tristeza, a que escuchen esta canción y su espíritu va a ser levantado, va a ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, por esta letra que es una vivencia, que es una expresión de adoración, de rendición a Dios, y basada en el Salmo 91, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Onipotente. Amén. Así es, y vamos a celebrar, pues obviamente, saber que estamos en medio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero también vamos a celebrar esta bella vida que ahora está en la presencia del Señor. Eso nos da fortaleza y esperanza. Que se abran los cielos es otro de los temas que yo quisiera que nos contaras cómo llega tu vida y el por qué. Mira, querida hermana, todas las canciones son especiales, ¿verdad? Que tienen un mensaje en nuestras canciones. Que se abran los cielos en específicos es una canción bastante profética, una canción de exaltación, de declaración. Siempre creemos que en medio de las situaciones difíciles siempre creemos por un milagro. Entonces, que se abran los cielos, que se haga la voluntad del Padre, que venga el reino de los cielos, la justicia de Dios, verdaderamente la justicia de Dios. Entonces, las personas que pueden escuchar estas canciones, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la palabra de Dios cantada prácticamente. Y una declaración de fe. Es una declaración de fe con convicción, esperando que Dios siempre abra esos cielos poderosos para las familias, para las personas, para los hijos de Dios. Que no se desesperen, que Dios va a abrir los cielos a favor de sus hijos. Siempre hay que tener esa esperanza, querida hermana. Siempre hay que tener esa esperanza y esa fe. Esa convicción de que Dios está moviendo su cielo, su corazón, todo el cielo a favor de sus hijos. Y nosotros solamente tenemos que permanecer fiel, constantes, esperando que Dios confirme esa palabra. Y también movernos en fe, también movernos en fe, para desatar eso en nuestras vidas. Háblanos un poco, Bray, sobre el ritmo, las características del género. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Habrá algún cambio en cuanto a la música en sí? Sí, claro. La música, vamos a decirlo así, esa música antigua, que era solamente, no se podía tocar ni una guitarra, ni un bajo, ni una batería, era como una música solamente de guitarritas acústicas, ¿verdad? Creo, Dios, que Dios nos está dando herramientas en la actualidad para poder como modernizarnos y poder entregarle a los jóvenes música que agrade al oído, ¿verdad? Música que sea como contemporánea, música actual de adoración, worship, como se puede decir así, bastantes ambientes de pianos, muchas guitarras eléctricas de ambientes, los bajos bastante bien marcados, bien profundos. Si tú escuchas nuestra música, te vas a identificar para adorar, te vas a conectar en la adoración, Dios va a hacer algo poderoso, porque es la música que te conecta para que tengas una vida de oración y que no te distraigas de lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Y has podido cantar en otros idiomas, especialmente en inglés? Bueno, mira, ha sido un tema, muchos me dicen, ay, sí, anímate, anímate, que no sé qué. Por ahí hicimos un cover de Waymaker con mi esposa, un amigo de, un adorador de Chile, se llama la Comunidad Cristiana de Chile, de Arica, que le mando un fuerte abrazo, que ellos, bueno, decidimos hacer este cover y fue la mitad en español y la mitad en inglés. Pero si te das cuenta, yo te dije, nosotros tenemos prácticamente ese llamado, por eso se llama hogares en español y ministry. O sea, no es solamente un ministerio en español, sino es un ministerio bilingüe, que juntamente con mi esposa lo estamos desarrollando en una iglesia acá americana de gospel. Entonces, estamos ahí como practicando el inglés, me esfuerzo todos los días por escuchar más en inglés, pero la próxima canción yo sé que se viene más que una estrofa en inglés, se lo aseguro. Y hablando de la próxima canción, ¿qué es lo que tienes planificado en este año en cuanto a los proyectos y todas las cosas que anhelas? ¿Y cuál es el sueño que todavía no se ha cumplido, pero que está en el trono del Padre? Bueno, mira, hay muchos proyectos. Ya viene la realización el 21 de julio de nuestro video Mi Fortaleza. Eso es una tremenda bendición porque no todas las personas tienen la oportunidad de contar con, primero, no tenemos sello discográfico. Segundo, no tenemos agencias que nos promocionen para hacerlo, pero tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos buenos amigos que, como ustedes, que verdaderamente nos dan este espacio para promocionar, para mostrarnos. Y ese es uno. Segundo, viene otra canción que se llama Me Deleito En Ti. La estamos trabajando con Mariana y Diego. Ella es de Cuba y él es de, no sé si él es mexicano, pero está viviendo acá en los Estados Unidos. Dios nos dio la oportunidad de conectarnos. Estamos planificando una canción juntos, ya la grabamos, ahora estamos, es como organizando el tema de la promoción. Hay otro tema, manifiesta tu reino. Ese es uno de los temas que no podemos dejar afuera y que quisieras también que nos lleve por esa experiencia de cómo llegó a tu vida. La segunda producción que nosotros tenemos se llama Un Reino Íntimo 2. La primera tienes ocho canciones, la segunda ya llevamos cuatro canciones cerca de ti, Manifiesta tu reino, Mi Fortaleza y Me Deleito En Ti. Manifiesta tu reino es una canción de alabanza, es una canción alegre, es una canción de regocijo que tiene un significado bastante importante. Mira, fue inspirado en la vida de David, en la vida de David cuando David danzaba, ¿verdad? Pero, cuando David danzaba en la presencia del Señor, aún su mujer se burlaba de él, dice la Biblia, ¿verdad? Su mujer dice, maldice a Dios o qué es lo que dice, que por qué haces esas cosas, literalmente no me acuerdo, pero se burlaba de David porque David danzaba. Entonces, hay muchas personas que se burlan de tus sueños, se burlan de tu alegría, se burlan de tu... Es que si te ven contentos, si te ven contentos, te critican. Si te ven serio, te critican. Están como el testimonio este del pastor que está predicando y si el pastor es joven, la iglesia lo critica. Si el pastor habla de la Biblia, dicen que es muy dogmático. Si habla de... Entonces, por todo siempre hay una crítica. Entonces, ahí está caracterizado el tema de que no importa la crítica, no importa la situación, debemos de danzar en la presencia del Señor, debemos de mantener siempre una aptitud de fe para que nos lleve a una altitud, ¿verdad? Entonces, David danzaba estas canciones de agradecimiento, por todo lo bueno, porque ya ahí mi esposa estaba embarazada, ya tenía prácticamente, ya tenía ocho meses y en el video ya no pudo salir porque estaba embarazada, ya estaba muy, ya estaba ya casi para parir. Yo dije, bueno, no salió en este, pero en el próximo sí. Y fue grabado en un estudio de grabación, primera vez que grabo en un estudio de grabación de video, fue muy lindo, la participación de varios ministerios, amigos míos, acá fue grabado muy bonito, las cámaras de alta calidad y muy contento por la participación de muchos amigos que estuve ahí en Manifestadurreino. Es una canción de gozo, de escaltación que yo sé que si las personas la escuchan van a sentirse alegres. Bray, ha sido un tiempo maravilloso compartir contigo. Yo quisiera que nos contara cómo podemos accesar tu música, cuáles son las plataformas que escogiste para que tu música sea expandida y quiero decirte que acá en OVM Radio vamos a estar pues colocando tu música de una forma ya permanente en nuestra programación, pero para la llegada de este programa que es la de hoy, estaremos poniendo la canción o las canciones que nos has podido entregar acá a la emisora en forma VIP. Muchas gracias, sí. Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas de música como Bray Romero o arroba Bray Romero, pero estamos más que todo fortaleciendo nuestro canal de YouTube que ya tiene más de casi 3,000 seguidores, estamos ahí creciendo y lo pueden encontrar también como arroba Bray Romero el canal de YouTube y nuestro ministerio que estamos trabajando con mi esposa se llama Hogares Ministry, lo pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas como Facebook, Instagram y estamos trabajando ahí. así que una invitación muy especial a todas las personas, a todos los amigos que nos escuchen y que nos ven a que nos puedan seguir y nos puedan apoyar en este sueño que es transmitir música de adoración, worship aquí en los Estados Unidos a las personas de habla hispana para que se puedan delitar y puedan crecer en la fe y que nos podamos unir en ese mismo propósito que es de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias Brain, ya Dios ha hecho la obra porque estamos conectados, vamos a apoyarte igual que nuestra audiencia. Te felicito por el trabajo que estás dirigiendo siendo encomendado por Dios. Así que un saludo a tu familia y muchísimas gracias y nos vemos en otra edición de este bello programa o de nuestras programaciones porque hay muchos otros programas que nos puedes visitar para seguir trayendo todo lo nuevo del ministerio tanto musical como también el ministerio que ustedes como familia están conduciendo. Muchísimas gracias a ustedes, los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Quiero que sepan que nos pueden visitar en las redes sociales para más de nuestro salmista invitado Bray Romero. También en nuestro sitio web hay sorpresas, no se los voy a decir porque tienen que visitar. Es el www.ovmradio.com Muchísimas gracias Dios me los bendiga hasta la próxima Bye Bye Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com